Una nuevecita, pero se la vamos a tocar, aunque a lo mejor no esté lista, no importa. Zapatista, sin marchete, presidente, sin su mente, marihuana, sincerillo, cocaína, sin confort. Zapatista, sin marchete, chan amparo, aunque a lo mejor no esté en lugar. Zapatista, sin marchete, chan amparo, aunque a lo mejor no esté en lugar. Computadora, sin memoria Trabajadora, maquiladora Es armadista, sin su marco Comunista, sin su gastro Solamente una vez más Poco se entendía Solamente una vez más Poco se entendía Solamente una vez más Solamente una vez más Poco se entendía 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 Solamente una vez más 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 ¿Qué les parece? Oye, me da el gusto que la gente latina tenga la mente abierta para escuchar lo que sea. Y nosotros somos de acá y muchas gracias por el apoyo. Nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y de tocarles para ustedes.